Hola a todos y bienvenidos a una resumida guía de Foxhole. Es un juego multijugador masivo en el que trabajarás con cientos de jugadores para dar forma al resultado de una persistente y duradera guerra online. En este juego deberás aplicar estrategias y tácticas colaborativas. Procura ayudar al equipo con cada acción que tú realices, ya que puede tener un efecto drástico a través de un mundo o un estado de guerra. Si no sabes por dónde empezar, quédate y te explicaré un poco en qué consiste, ya que tiene un contenido muy extenso y se puede volver algo abrumador si comienzas sin el conocimiento previo. No consiste solo en ir al frente de la batalla, ya que implica todo lo que tiene detrás, como recolectar suministros, fabricar armas, vehículos y tanques, incluso tu propia base y mucho más. Así que vamos a ello. Nada más entrar al juego, apareces en esta especie de isla en la cual tienes que seleccionar tu reaparición o zona de spawn. Le daríamos a la M y comprobamos que estamos en una isla. Aquí no ocurre la batalla, esto más bien es un sitio de prácticas y entrenamiento. Entonces nos dirigimos aquí al deploy, nosotros somos la flechita, nos dirigimos al deploy. Pulsaríamos de la tecla E y nos sale el mapa que está en guerra. Estos puntos creo que son los que están en conflicto ahora mismo, que hay batalla, digamos. Y el resto, pues bueno, viene siendo el mapa. A mí me gusta empezar intermediamente, nosotros estaríamos por aquí más o menos, estamos bastante al frente. Pero bueno, lo que queremos explicar es una guía básica de cómo empezar o cómo ayudar a tus compañeros. Como ya me conozco un poco el mapa, nos vamos a ir a esta zona que es The Old Captain. Aquí tenemos refinería y demás cosas que vamos a necesitar. Seleccionaríamos y nos teletransporta o nos hace viajar hasta la localización. Vale, pues aquí estamos en The Old Captain. Nos aparecemos en una town bench en la cual hay suministros que van dejando de más jugadores. Si es una guerra recién comenzada como esta, pues que llevará tres días más o menos, suele traer ya suministros. Vamos a explicar un poquito el mapa, lo que viene siendo la refinería. Es donde se refinan los materiales, gasolina, iron, sulfuro, las tuercas que te dan materiales refinados y demás. Garage, que es donde vamos a construir nuestro vehículo. Factoría, que viene siendo donde se generan suministros como vendas, medikits, armas, casi todo. El centro de ingeniería, esto ya es un poco más avanzado para jugadores expertos. A mí aún me cuesta entenderlo bien. Son para hacer las mejoras que faltan. Pues que no te deja hacer un vehículo que recolecta más o tanques mejores o lo que sea. Pues se haría ahí. Hay varias factorías. Luego hay una construcción yard que es para hacer cajas en las cuales, bueno, containers más bien. En las cuales puedes meter suministros, depende del container. O puedes meter armas, equipamiento, lo que sea. Y poquito más que explicar. Vale. Aquí en Salvaje Field es donde se conseguirían los materiales. Depende de la zona que te encuentres. Hay unos u otros. Estos es de oil, es de tanques de gasolina. Bueno, de petróleo, perdón. Y más minas por el mapa y demás. Hay algunas minas que son de componentes diferentes. Lo principal. Pues nos vamos a ir a farmear a una de estas tuercas. A esta, por ejemplo, no, porque tiene cero materiales. Entonces, es que ya la cosecharon toda y no tiene nada. Pero esta de aquí arriba vemos que tiene 159. Así que lo primero que vamos a hacer es con lo que empezamos, que pulsamos tabulador. Tenemos el martillo, una pistolita y, bueno, el equipamiento básico. Así que nos vamos a ir a la zona de recolectar. De todas maneras, si al empezar nos apetece ir ya directamente a recolectar y queréis tener un coche para ir más rápido, siempre podemos venir a la refinería y coger allí materiales si es que han dejado nuestros compañeros. Vamos hasta allá y lo comprobamos ahora. Vale, estamos en la refinería. Comprobamos que no hay materiales básicos, que vienen siendo los basic materials, que son los que se necesitan para construir un vehículo básico. Como no hay, pues yo ya había farmeado un poco y los tengo aquí guardados. De todas maneras, siempre podéis comprobar con la M, donde aparecimos hay 410 de basic materials, o sea, materiales básicos. Hay algún bunker, supongo que también tendrá alguno y tal, pero bueno, en los bunkers no es bueno cogerse los a otros jugadores porque les puedes interrumpir su labor. Aquí también, pues podéis ver alrededor. De todas maneras, hay gente que crea parkings por la zona también, de coches que ya no están usando, camiones que ya no están usando, lo que sea. Os podéis acercar al vehículo y con la tecla Q te subirías a él. Aquí por ejemplo, esto es un parking público, aquí dejan notitas a los jugadores, parking público, dejar los caminos desbloqueados. Vale, pues este por ejemplo estaría desbloqueado porque me acerco a él y no sale nada. Te tienes que acercar por la puerta del conductor. Lo vamos a bloquear, tecla L y saldría bloqueado. Podemos montarnos estando bloqueado porque los demás jugadores no lo pueden usar, solo nosotros. Con la tecla E podemos comprobar el inventario del camión. Miramos que está vacío, por ejemplo, no tiene nada. Este camión solo puede transportar materiales sin refinar, como iron, sulfuro y así. No puede transportar material básico, entonces no nos serviría. El basic material que hay ahí no lo podemos transportar en este, entonces no nos serviría. Lo dejamos desbloqueado para que otro jugador lo pueda usar. En este, por ejemplo, que acaba de dejar este jugador, sí que se pueden transportar materiales básicos. El metal iron y demás. Pero, esperemos... Ah, no, no lo dejo bloqueado. Entonces es que igual ya no lo necesita. Comprobamos, tiene cositas dentro. Entonces se lo vamos a dejar ahí. Vale, estamos en la refinería. Cogemos los materiales. Yo tengo los míos aquí guardados. Tenemos mucho peso, esto viene siendo el peso de tu personaje, pero no te puedes mover, lo que pasa, vas muy lento. Haré un pequeño corte y me dirigiré al garaje, en el cual construiré mi camión. Vale, estaríamos ya en el garaje. Nos acercamos aquí a la entradita, pulsamos la tecla E y podemos ver lo que podemos construir. A medida que van desbloqueando, pues te deja hacer más cosas. Nosotros queremos hacer un hauler, que es en el que podemos transportar el iron. Pincharíamos aquí. Acercamos, está el blueprint. Sacamos el martillo y golpeamos. El martillo lo sacaríamos al número 1, porque lo tenemos aquí en la posición 1, este sería el 2 y este es el 3. Y vamos golpeando hasta 100. 100 materiales básicos es lo que nos costaría este vehículo. Vale, una vez lo tenemos construido, pues nos acercamos a la puerta del conductor, le damos a la tecla L y lo bloqueamos. Ahora mismo, si intentamos subirnos a la tecla Q, nos pone que estamos sobrecargados. Eso es porque llevo el material encima. Vamos a pulsar la tecla E y podemos guardar los materiales que tenemos. Si haces clic, transporta de 5 en 5, o sea, los traspasa de 5 en 5. Si pulsas Shift y das clic, los transportas todos de golpe. Vale, ya no estamos sobrecargados, vamos a un 14%, podemos pulsar la tecla Q y nos subimos. Ahora mismo el vehículo está sin gasolina, entonces tenemos que llenar el tanque de gasolina de este vehículo. Tenemos varias opciones. Podemos, si hay un vehículo con un tanque de gasolina como es este, podemos acercarnos a él y si tiene gasolina dentro del vehículo, lo podemos rellenar. Bajamos del vehículo, pulsamos la tecla E para acceder al inventario y aquí tenemos refuel diésel. Pulsaríamos y aparece una manguera conforme se está llenando. Nos ponemos a subir y vemos cómo se va llenando. Esta es la manera más rápida, pero no siempre dejan camiones de estos. Entonces vamos a comprobar un momentito el mapa. Y nos fijamos si hay... No, aquí no hay. Poco. En la refinería, por ejemplo, tenemos aquí, habría de fuel, de tanque de gasolina para poder llenar nuestro vehículo. Nos acercamos allí un momentito. Vale, estamos aquí, pulsamos la tecla E y podemos coger uno de diésel. Ya tenemos fuel encima. Vamos a hacer la prueba aquí. Bajamos. Tabulador. Ay, no, perdón. Tengo que acceder al vehículo porque está en el vehículo. Si tú abres la refinería desde el vehículo, las cosas quedan en el vehículo. Si lo haces estando a pie, te quedan en tu personaje. Usamos la tecla E, lo traspasamos del vehículo a nosotros. Tabulador. Nos lo equipamos. Quedaría en el puesto 3. Damos el número 3. Lo equipamos. Botón derecho. Y izquierdo. Y lo llenarías. Lo que pasa ahora mismo está completamente lleno. Así que vamos a dejárselo dentro. Tabulador. Lo quitamos. Y lo dejamos dentro. Siguiente proceso. Pues ir a coger materiales básicos. Otra cosita. Este camión tiene 15 huecos. Podemos comprobarlo aquí. Hay 15 huecos. 5, 5 y 5. El otro camión, el que es abierto. Como este de aquí. Tiene, creo que son 20 huecos. Entonces, transporta más. Pero solo materiales sin refinar. Entonces, en este, como podemos meter el iron, nos vamos a ir en este de momento. Ese es mejor porque tiene para más capacidad de lo que vamos a hacer ahora. Que son basic materials. Pero una vez los tengamos, nos es un poco incordio porque no podemos llevar los materiales ya refinados. Vale. Hemos llegado a la tuerca. Aquí ya hay muchos jugadores cosechando porque como acaba de empezar el servidor, la gente necesita un montón de materiales. Entonces, en el 1 tenemos el martillo, nos lo equipamos, nos ponemos enfrente y golpeamos. Clic y izquierdo todo el rato. Nos va dando de 5 en 5 hasta que rompe, que te da, por ejemplo, 15. O 25, depende del caso. 35 te va dando. Vale. Vemos que intento minar y me pone inventario lleno. Vamos a dar al tabulador y comprobamos que tenemos el inventario lleno. Voy a tirar estas balas porque no me hacen falta. Podemos hacer botón derecho y drop item. O pulsar alt y darle un clic izquierdo. Y así podemos minar otros 100 más. Los que tienen este cosito blanco te dan un poco más cuando se rompen. 45 me acaba de dar. Una vez estamos llenos, nos acercamos a nuestro vehículo. Pulsamos la tecla E para abrir el inventario del vehículo. Y con shift y clic izquierdo podemos ir pasando todo al vehículo. Por mucho que sobrepase la cantidad, lo único que va a hacer, no sé, el límite de peso, lo único que va a hacer es que se mueva más lento, pero se puede mover igual, igual que tú. Otra cosita. Cuando vamos sobrecargados, esta barra de aquí arriba es la energía que tenemos. Si vamos andando, pues va bajando muy poquito a poco. Pero si pulsamos shift para correr, baja mucho más rápido. Cuando nos quedamos sin energía, lo que pasa es que tu personaje se cae al suelo y tiene que recuperar otra vez la energía. Vamos a comprobarlo. ¿Veis? Se ha caído. Recupera energía y se levanta. Mejor cuando va sobrecargado es ir andando sin correr. O intentar que no te quede muy vacía la barra de energía. Tenemos ya el camión lleno porque como tenemos la gasolina y el material básico, pues no lo podemos llevar todo. El resto lo podemos dejar a los compañeros o en cajas que hay por aquí o así para que ellos lo puedan coger. Guardamos aquí los materiales y nos dirigimos a la refinería. Así que vemos el mapa. Estamos aquí y nos vamos a la refinería. Ponemos el morro de vehículo contra la refinería. Pulsamos la E y aquí vemos lo que podemos crear con el salvaje que tenemos, el material salvaje que tenemos encima. Podemos hacer material básico, ESL o Explosive Material. Nosotros lo que necesitamos es Básico Material. Podemos hacer clic aquí y nos va gastando de poco en poco. Clic izquierdo. O también podemos pulsar la tecla mayúsculas y darle un clic. Y nos traspasa todo a ese material. En cinco minutos, bueno, cuatro minutos y medio, tendríamos el material básico hecho. Una vez tenemos el material básico en nuestro vehículo, pues podemos disponernos a hacer lo que queramos. Podemos ir al garaje y construir algún vehículo de guerra o algo similar. Podemos ayudar a otros jugadores creándoles medicamentos y demás cosas. Vamos a ver qué podemos hacer. Ya estamos aquí en la factoría, que viene siendo este y este otro también. Y le damos a la tecla E. Aquí como podemos comprobar, podemos crear armas y munición. Aquí, morteros, RPGs y demás, más su munición. Granadas también. En la tuerca, pues podemos crear palas, que es para construcción. Esto no nos deja, es el martillo para cosechar más materiales de los que estábamos haciendo ahora. La wrench es para desbloquear vehículos y creo que también puedes desmantelar minas y demás. La radio, que sirve para ver enemigos en el mapa y amigos también. Vamos a coger una ahí. Vemos. Aquí no la puedo coger. Aquí se construye. Vale. Podemos hacer materiales de curarse, por ejemplo, esto es un medic kit, vendaje, trauma kit, que es para resucitar y blood plasma, que se necesita para resucitar a los jugadores. Los soldis suples son para que pueda reaparecer en los puntos. Aquí pueden reaparecer 345 personajes. Nos vamos al frente y aquí, por ejemplo, estamos viendo que pueden aparecer 583. Si eso se acaba, nadie más puede respanear ahí. Ningún jugador que muera puede respanear ahí. Entonces eso es muy importante en el frente. Casi siempre están pidiendo materia, basic, suplis materia, materias, perdón. Soldis suples, perdón. Y ahí reaparecen más jugadores. Si esto se acaba, ya no pueden reaparecer más. Entonces es un poco que puedes perder la base por culpa de eso. En el tanque de gasolina, gargisón suplis, búnker suplis. Esto es para que no se degraden los búnkers o las bases amistosas que hay. Y ahora en esta actualización han puesto trajes. Cada traje es para una cosa. Granadero, el ingeniero, digamos, el curandero. Esto es para la lluvia. Este es como para sniper. Se detectan menos. Del frío, para zona de hielo. Y de tanque. Tanksme. Pues, ¿qué podríamos hacer? Podemos darle a la M y comprobar qué hace falta en el frente. Nuestro frente sería este. Vamos aquí y podemos comprobar de qué les falta. Vale, estoy comprobando que tienen poca munición de metralleta. Entonces podemos hacerles munición de metralleta. Que sería de 9 milímetros. Vendríamos aquí, le damos clic y nos la va añadiendo aquí. Cuantos más añadamos, más tiempo va a tardar en hacerlo. Vamos a añadir munición de la metralleta y vamos a añadir, por ejemplo, una metralleta. Entonces aquí nos daría 20 metralletas y con esto 40 de munición de 9 milímetros. Le damos al Start. Y en 9 minutos y 45 segundos lo tendríamos hecho. Estas colas todas que se ven aquí son de otros jugadores que están haciendo cosas. Entonces tú vas después de ellos. Como podéis comprobar, cada 9 milímetros son 80 de material básico. Y el arma también vale 80. Podemos poner varias colas. Por ejemplo, ahora también podemos poner materiales de Soldiers Supplies para que puedan reaparecer allí más jugadores. ¿Aún nos sigue sobrando material? Pues podemos poner alguna otra cosa. Las radios de inteligencia también son bastante efectivas. Y nos hemos pasado. Tenemos 284 y pide 300. Así que quitamos una. Ahora pide 200 y 284. Podemos hacerlo. Mientras esperamos que esto se pueda hacer, podemos hacer otras cosas. Por ejemplo, os voy a explicar que no he dicho nada del puerto, del Seaport. En el cual también hay materiales en cajas, en los cuales los puedes meter en una base principal y todo lo que haya ahí. Por ejemplo, si queremos meter esos 96 de gasolina, pues creo que cada stack nos necesita 20 de gasolina. Entonces habría más 20 de gasolina en la base que tú quieras. Vamos hasta allí y lo comprobamos. Vale, estamos en el Seaport, en el puerto. Y aquí podemos comprobar. Esto todo que se ve aquí son cajas. Si yo cojo de esto, me da una caja de 10 granadas. Si yo, por ejemplo, cojo esto, me da una caja de 5 binoculares. Vamos a hacer la prueba. Vamos a coger una caja de diésel. Aquí la tendríamos. Stock pill de diésel. Y podemos comprobar. Esto todo son de suministros. Por ejemplo, solo que me salgan las armas, los granadas y misiles y demás. Pero este, que no tiene ninguna caja debajo, son vehículos que hay guardados. Puedes sacarlos y usarlos a tu gusto. Esto es para llevar gente y un vehículo encima, por ejemplo, una bici, esto para construir, un barco grande de transporte, uno de gasolina y un jauler de los que habíamos visto antes. Y acá también, si la gente crea de esto, pues lo puedes coger y llevar. Esto es un contenedor que pueden llevar ciertos vehículos, pero no sé muy bien para qué sirve. Para llevar cargas grandes. Supongo que serán las sandbags, que son las bolsas para poner en las trincheras. Barbed wire, que son alambres de espinos y así lo puedes meter aquí. Pero eso ya lo haremos en un futuro. Pero bueno, si te hace falta un vehículo de estos, lo están en público, lo puedes coger tranquilamente. Ahora, con la caja, podemos dirigirnos a una base para ver cómo se guarda. Vamos a comprobar a ver a qué base de aquí le haría falta. Por ejemplo, a esta no tiene ninguno de gasolina. Y esta tampoco tiene ninguno de gasolina. Así que vamos a ponerle gasolina a una de estas bases para que la gente se pueda suministrar. Vale, tuve que grabar este trocito un poquito más tarde. Pues aquí tenemos el camioncito con la base que habíamos dicho. Que es esta de aquí. Nos acercamos a ella con el morro. Le damos a la E y tenemos la caja. Botón derecho, submit to stockpile. Bien, esto es para pasar solo uno y esto es para pasarlos todos. Pero como solo tenemos uno, le damos a este. Y como podemos ver, ya ha metido uno de diésel. Otras cajas pues dan más. El diésel, como es bastante tal de conseguirlo, pues solo te pone una. Pero si metiéramos radios, pues te metería diez o así. Y esto ya está. Vamos a comprobar a ver cómo va lo nuestro. Vale, las radios ya estarían fabricadas. Entonces podemos darle a la V y nos las pasa al inventario. Ahora tenemos una reserva de caja de cinco radios y otra por aquí. Entonces tenemos diez radios en las cuales las podemos meter en una base del frente. Vamos a seguir esperando por los nueve milímetros más el arma, más los soldier shoppies, que son para que salgan más soldaditos. O sea, más respan de personajes de nosotros. Si ves que la espera es muy grande, siempre puedes irte a buscar más material para refinarlo en la refinería y se puede quedar allí dentro. Vamos a comprobar una cosita. Ahora vamos a la refinería, pulsamos la tecla E y como vemos el material que lo refinas se queda dentro. Mientras lo tengas en personal. Tú si lo pones en público, la gente lo puede coger. Entonces les va a aparecer aquí y se lo pueden llevar. Casi nadie lo está haciendo porque el servidor acaba de empezar y todo el mundo necesita materiales. Entonces casi nadie los deja en público. De momento lo están dejando en personal. Cuando ya lleve una semana o dos semanas el servidor, suele haber muchos materiales porque la gente ya no los necesita usar para su propio beneficio. Entonces los comparten con los demás. Más para adelante también enseñaré para qué sirve este tipo de camión. Este tipo de camión es muy útil. Puede llevar muchísimos materiales mientras le puedas poner un container aquí detrás. Podemos hacer la prueba. Nos venimos hasta aquí que es la grúa. La podéis ver en el mapa. Viene siendo esto. Construcción Yard. También se puede hacer en los puertos. Pero casi todo el mundo lo hace aquí. Esto sería un contenedor. Este contenedor, por ejemplo, cuando lo fabricas. Lo puedes fabricar aquí. Te aparecería así. Vamos a ver. Y aquí lo tendríamos. Este viene siendo resource container para meter suministros sin refinar. Como sería este de aquí. En el cual podemos ver que se pueden meter tuercas, salvajes, sulfuro y algunos materiales que también se recolectan. Para poder subirlo aquí, lo que tienes que hacer es pulsar la tecla E y le das a Package. Entonces le aparece esto aquí encima. Para poder transportarlo, nos subimos a la grúa con la tecla Q. Y botón derecho, movemos la grúa. Y con el izquierdo bajamos el gancho. Como vemos, hemos cogido el tanque y se lo vamos a subir al vehículo en la parte de atrás. Pues ya lo tendríamos listo para poder ir a una zona de recolección, como sería el salvaje Phil. Y aquí hay habitualmente, casi todo el mundo lleva una grúa móvil, un vehículo con una grúa, en la que puedes bajar este container, lo desempaquetas, lo llenas de materiales, lo vuelves a empaquetar, lo subes con esa grúa al vehículo. Y te vienes otra vez aquí, bueno, aquí no, a la refinería. En la refinería también te puedes encontrar que tienes aquí una grúa, en la cual si coges la caja y la pones aquí, puedes pasar los materiales directamente a la refinería. Llevan muchísimos más materiales. Podemos hacer la prueba. Desempaquetamos este un momentito, a ver, espero no molestarle a este jugador. Y puede llevar 5.000. Entonces es muchísima la diferencia. Una vez tienes aquí los materiales, que es el inventario del contenedor, le tienes que dar a Submit, ExtortPile, Items y te los pasa aquí. El problema, si no los tienes aquí y los tienes aquí, no te lo deja recoger después con la grúa. Entonces es importante que siempre que estén aquí los materiales, los traspaséis aquí, hasta llegar a 5.000. Una vez tiene 5.000, tiene que tener el inventario cerrado, o sea, vacío, para que puedas cogerlo con la grúa. Se lo vamos a dejar como estaba, Package. Vale, estamos otra vez en la factoría. Vamos a comprobar cómo están nuestros paquetes. Ya estaría todo finalizado. Una vez le damos a la V y nos lo mete en nuestro inventario. Ahora, pues vamos a transportarlos al frente. Así que nos vamos a ir al frente. Está bastante lejos en este caso. Y los vamos a dejar en una base amistosa. O sea, podemos dejarlos en Bunkers Aliados, en Shad House, que en las casas estas también. Estas son ya que vienen del juego predeterminadas. Y las conquistas y se vuelven tuyas. En este caso los vamos a dejar en el Bunker porque es donde más enemigos está habiendo ahora mismo. Entonces allí les hace falta. Vámonos para allá. Vale, se me había olvidado una cosita. Vamos a bajarnos aquí, en esta ciudad de aquí, por ejemplo, en esta base. Y vamos a coger, por ejemplo, una radio. Nos la equipamos. Esto es bueno porque, por ejemplo, ahora podemos ver enemigos y amigos en la zona del mapa. En este caso, por ejemplo, vemos que aquí hay algo enemigo que viene siendo, por los cuadritos de aquí, una estructura enemiga. Ahora, hay veces que hay desembarcos o vehículos, como por ejemplo aquí, que hay un vehículo azul que es un enemigo. Nosotros somos los Colonials, que somos los verdes. Y ellos son los Guardians, que son los azules. Entonces, si tú vas de camino al frente, intenta llevar siempre una radio para ver si hay enemigos en tu trayecto. Ya que un camión de estos, disparándole, lo pueden romper muy fácilmente. Con ello procedemos. Como podéis comprobar, el mapa aquí se termina. Y nos tenemos que dirigir al siguiente mapa. Entonces, de este a este, hay que traspasar pulsando la E. Y nos transporta al siguiente mapa. Para poder proseguir nuestro camino. Vale, como podemos comprobar, ya estamos en la línea de frente, tras 5 minutos y 2 segundos de viaje. Tenemos aquí el búnker, que sería esto de aquí. Nos acercamos con el camión, pulsamos la tecla E. Y podemos meter los materiales. Voy a explicar una cosita antes de meterlos. Usamos el F1 y podemos ver los jugadores y sus rangos. Estos rangos de aquí. Yo, por ejemplo, a ver si me encuentro rápido. Aquí estoy. OCDT. Tú, para conseguir este rango, pues te tienen que recomendar a otros jugadores. Por ejemplo, huevalo. Pinchas. Recomendar jugador. Recomendar. Pues, es la única manera que tienes de subir rango. Entonces, tú cuando dejas aquí los materiales. Submit, alt, tox, spy. Ellos te pueden recomendar. Ahora a ellos les sale un mensajito. Reaper te ha recomendado. Amco te ha recomendado. Tú, si haces esto mucho, subes de rango bastante. Entonces, sirve también, aparte de para que tengan suministros y puedan empujar en la línea de guerra. Pues, para que te recomienden a otros jugadores ir subiendo de rango. Pues, hasta aquí tenemos una guía básica de cómo podemos ayudar a nuestro equipo, a nuestra guerra. Y los primeros pasos, digamos. Tiene muchísimas cosas el juego que puede ir explicando en otros vídeos, por ejemplo. Yo creo que hasta aquí es lo más inicial. Porque si no, igual es demasiada información para un solo vídeo y os aturulla un poco. En el próximo vídeo, pues, igual tengo pensado enseñar con qué equiparse y así para poder proceder a la guerra. Como tengo la radio ahora mismo, veis que los puntos se van moviendo. Si no la tuviera, igual no me marcaría los puntos tampoco. Entonces, eso está bien. Veis por aquí hay barcos haciendo desembarcos y tal. Nos están atacando desde varios flancos. Y bueno, yo creo que por el momento ya tenéis lo básico. Un placer y nos vemos en el próximo vídeo.